¿Cómo estáis? Bueno, hoy no vengo solo, vengo acompañado de mi guitarra, la cual está conmigo desde que yo tengo unos 10 años, que empecé a tocar. Hoy os traigo un regalo. Os voy a regalar el mantra de los mantras, el que se denomina el primer sonido que hubo, el OM, pero lo voy a hacer acompañado de acordes de guitarra. Por tanto, el propio sonido del OM pronunciado por mí, junto con los sonidos, los acordes específicos que yo he buscado para este mantra, pues creo que va a hacer que disfrutes y vibres de una manera que nunca has imaginado. El mantra OM es el mantra que te va a ayudar a llenarte de energía, a sentir la paz de Dios, a equilibrar todo aquello que haya que equilibrar y sanar. Te pido ahora que mires a la pantalla, van a salir nubes, van a salir paisajes bonitos y de fondo mi voz y mi guitarra. Solo escucha y respira todo el rato profundamente por la nariz y expulsa por la boca. Solo siente el sonido de la guitarra y el sonido de mi voz y deja que el OM vibre en ti de una forma muy especial. Así que espero que os guste este regalo y vamos allá. OM. 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 Ooo. OM. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!